Lucho con la verdad como arma, buscando saciar mi alma para hallar sosiego y calma Lucho contra todo opresor que inunda de dolor el corazón del que es de otro color Lucho sin miedo al fracaso, la fe guía mis pasos, siembro bondad, cosecho caricias y abrazos Lucho por un rap sin fronteras ni distancias que rechace la violencia y aporte amor en abundancia Camino este desierto hecho del cemento que le roba el oxígeno a mi cuerpo Camino con la esperanza de un dulce futuro, la palabra como escudo y el corazón desnudo Camino rodeado de silencio mientras presencio, amarga realidad hace que todo tiene un precio Camino olvido eligiendo mi destino, dibujando con mis huellas el camino Lucho, lucho, busco, busco, sueño, sueño, necesito, necesito, quiero, quiero, camino, camino Dibujando mi destino Busco grandeza en pequeños detalles, no soy un don nadie, soy la música de este baile Busco un tesoro prohibido, hace años perdido, en la triste laguna del olvido Busco inspiración, persigo la perfección, frases con sentido, coherencia y cohesión Busco rimas, explosivas, repletas de vida, que disfracen tus problemas y curen heridas Quiero abrazarme a la tranquilidad, mi refugio es la soledad Mis versos muestran el sendero hacia la libertad Quiero saborear el momento, por eso escribo en mi cuaderno y describo lo que siento Quiero sentir el beso de la brisa, olvidar el fugaz ruido de las prisas, regalar sonrisas Quiero ser la luz que te aleja de la desgracia, el fin de tu arrogancia, el alimento que te sacia Lucho, lucho, busco, busco, sueño, sueño, necesito, necesito, quiero, quiero, camino, camino Dibujando mi destino Lucho, lucho, busco, busco, sueño, sueño, necesito, necesito, quiero, quiero, camino, camino Dibujando mi destino Sueño con un pacto que me ata a la tolerancia, dejo a un lado la influencia del germen de la ignorancia Sueño con vivir el presente sin té, depender de la suerte sin té, mor a la muerte Sueño con un mundo sin soldados que ensucien sus manos, con la sangre de inocentes seres humanos Sueño con mejorar mi léxico, el mérito está en buscar belleza antes que éxito Necesito lápiz y papel, al igual que ayer, al noble arte de crear rap, sigo fiel Necesito técnicas, así perfeccionar mi métrica, para conseguir una lírica estética Escapar de la rutina, destruir mentiras, es usar cadenas que me unen a la ira Huir del tiempo, percibir como arrastrado por el viento, se aleja de mi el sufrimiento Lucho, lucho, busco, busco, sueño, sueño, necesito, necesito, quiero, 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 camino, camino Dibujando mi destino Lucho, lucho, busco, busco, sueño, sueño, necesito, necesito, quiero, quiero, camino, camino Dibujando mi destino